Se rumora por el barrio que anoche a las 12 un par de sicarios Malas intenciones, se metieron donde no tenían que meterse La nueve de la noche en la esquina con todos los locos Trae la pócima pa' la esquina donde Doña Coco Aquí desde Chamaquitos nadie tose, pregúntale a José Te afija el más cabrón que tú conoces Hombre de pauta, que eso a mí me encanta Cabrón yo la saco y de la punta hacia las tapas Esto es verdad no es mentira, para ti si tú me tiras En este mundo todo gira y hasta el combo se te vira Pa' tu dolor de muela, cargo con los eco doble suela Las tenis apretadita pa' el que vuela Los diez cuela, fumando con la escarapela Y ando con un par de vacatranes pa' darte una vela Y que la gente del Rosario está en falla El Sandino está en falla, entonces Bobo no cruce la raya Y andamos tirando por montón con el musicón Pregúntale a Monzón quién tiene el don, don Es que más te siente calor, así lo hacemos en mi barrio cabrón A la luz del sol Y aquí en la calle en medio de la maleza Aprendemos a usar la cabeza No te viva la movie que estamos por pillarte Y adonde te pillemos nadie va a taparte La block de la vela Y aquí en la calle en la calle en la calle en la calle Me pido el Monzón desde arriba en el pandino Que parte lo que está en la calle Apoyándote con música Hacker, music y vapor En la calle en la title con títulos No puede venir, las letras con mostrado Después se mete con tíos Le pa' que guajarías ¡Nos matamos! ¡Dónde está en el Sandino! ¡Despuñamos el pop! En la calle en la calle en la calle Se reporta lo que nos vivamos en el Sandino Y ¡Dá! Estamos ahí contigo porque se mete en frente y le borramos la cara, tú sabes lo que es, la calle está con nosotros y también está contigo, Red, siempre Red, man. Mere, ya son las 12, el combo ya se reportó, solo grabaron tres, pero somos 92. Lo que pasa es que nunca nos miran juntos, Daffy break en la música, los míos en el punto. Zapatero a sus zapatos, me llaman Daffy, no por lucas, no por pato, ¿qué te pasa, Guaramacho? Ahora la envidia a los opacas, hasta en finca le faltan vacas, porque las que tiene ya están placas. Desde los 10 y 6 con una cloca revienta, y salgo con el click, click, hasta para venta. Se rumbo a la por el barrio, que anoche a las 12 un par de sicarios, malas interrupciones. Se metieron donde no tenían que meterse, mala tuya ahora, toma venganza. Se metieron donde no tenían que meterse, mala tuya ahora, toma venganza. Se metieron donde no tenían que meterse, mala tuya ahora, toma venganza. Y aquí en la calle, en medio de la maleza, aprendemos a usar la cabeza. No te viva la movie, que estamos por pillarte, y a donde te pillemos nadie va a taparte. El que produce el que produce el solito, el que produce solito. Leo, Peli, Monzón, ya viste que somos un montón, papito. Optimus, Famous, G, Eli Record, el que tapa los huecos. Tú sabes, Negro Fabricio, esto es Greenhouse Productions.